A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo, los fieles laicos y las mujeres en una manera especial, participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia. Sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical.